Esta es una producción de Grupo Fórmula. Bueno, pues me da mucho gusto saludar a Pedro Aces, líder de la Confederación Autónoma de Trabajadores y Empleados de México, la CATEM, con quien me parece hay asuntos de interés que compartir con usted. ¿Por qué? Por los cambios que ha traído en el sindicalismo, no solamente esta nueva administración o esta nueva etapa que vive el país, por decirlo de alguna forma, sino el propio T-MEC, el Tratado de Libre Comercio, con innovaciones importantes que tienen que ver con la observancia, con la transparencia de la vida y relación sindical en nuestro país. Pedro, ¿cómo te va? Muy buenas tardes. Qué gusto saludarte, te mando un fuerte abrazo y un saludo a todo ese gran auditorio que los escucha diariamente. Muchas gracias, Pedro. Bueno, pues un primer comentario a los nuevos escenarios que se viven, derivado de los planteamientos en el T-MEC, sus disposiciones y en algunos casos sus mandatos. Pues mira, es muy importante para México hoy, vamos a entrar a una real competitividad con los Estados Unidos, con Canadá. Yo creo que ha sido un gran acierto de estos tres grandes países porque hoy el norte de nuestro continente se va a volver ya el lugar más productivo del mundo. Hoy que se han puesto de acuerdo, dándole desde el origen, esto se hace con el presidente Salinas, hoy se retoma el T-MEC, va muy bien. Yo acabo de estar en Washington hace unos días, estuve el primer lunes de septiembre, por allá estuve celebrando el Labor Day, que me hicieron favor de invitarme a las uniones americanas y eso es pues un lazo amistoso que no había en otros tiempos y es parte también del tratado trilateral con las uniones sindicales tanto americanas como canadienses, con las mismas que ya tenemos con muchos protocolos de cooperación para poder empezar ya a que vayan mexicanos legalmente a trabajar por seis meses con sus visas perfectamente bien estructurados. Hay una necesidad hoy en Estados Unidos de más de un millón y medio de empleos y en base a lo que marca el tratado de libre comercio hoy podrán ir a trabajar muchos con nacionales para la unión americana y eso antes no existía, entonces podemos participar, van a poder tener un mejor salario allá, van a regresar a los seis meses y con eso que ganen pues van a poder tener un poder adquisitivo mayor en sus poblaciones, en sus municipios donde ellos viven para poder hacer un crecimiento de la zona muy importante. Ahora Pedro, Pedro Aces líder de la CATEM en nuestro país, te pregunto esta oportunidad de haber estado Washington en días recientes y bueno sabemos que has estado en un mayor número de ocasiones, pero digamos esta oportunidad de estar ahí, la participación reciente en alguna negociación sindical con la industria automotriz, ¿qué contrastes te arroja? Es decir, ¿dónde dirías tú si pudieras rescatar dos o tres hallazgos importantes de diferencias entre el sindicalismo norteamericano con el mexicano y qué se antoja si en un momento dado quisiéramos tener cambios en el sindicalismo mexicano? Bueno, el sindicalismo de cualquier lugar del mundo tiene el mismo fin común, ¿no? que es el bienestar de los trabajadores, de todos los integrantes que pertenecen a un sindicato asimismo en una confederación, pues el bienestar de todos los que integran los sindicatos confederados a la confederación como es en el caso de CATEM las reglas son diferentes porque en Estados Unidos tienen nuestros y costumbres diferentes muy similares a los de Canadá, pero diferentes a los de México nosotros era una vergüenza, déjame decirte, que hasta que llegamos al Senado pudimos descongelar del mismo Senado de la República el convenio 98 de la Organización Internacional del Trabajo que por siete décadas lo tuvieron las otras poderosas organizaciones sindicales congelado porque no convenía la libertad sindical y la libertad sindical pues éramos el único país que no lo había suscrito entonces cuando llegamos al Senado lo suscribimos, fui yo personalmente a la OIT hace dos años y quedó suscrito y con ello se viene una reforma laboral en México muy intensa con más de 500 artículos a la ley derivado del 123 constitucional y entonces hoy pues un claro ejemplo son ya los recuentos que se empiezan a hacer en el país la libertad de que los trabajadores puedan no sólo pensar, discernir y creer sino hoy también puedan votar libremente no podía hacer eso porque no lo permitían eran más importantes las negociaciones en lo oscurito que se tenía entre los líderes entre esos viejos charros sindicales y las empresas hoy no hay nada en lo oscurito hoy todo es transparente y hoy Catem está muy contento de estar apegado al derecho que te da esa reforma laboral y bueno pues vamos con todo trabajando en la mano primero que nadie del empresariado porque el empresariado es quien arriesga el capital para que puedan tener fuentes de empleo los trabajadores mexicanos entonces siempre he tendido mi mano a los empresarios siempre hay que trabajar con ellos de la mano y armar unas cuestiones muy bien estructuradas que son armonizar los factores de la producción si le va bien a la empresa le va a ir bien por consecuencia al trabajador si no le va bien a la empresa también los trabajadores tenemos que apretarnos el cinturón también un poquito y ayudar también a los empresarios bien Pedro pues muchas gracias por haber concedido esta entrevista en nombre de Joaquín López Dóriga titular de este espacio te lo agradezco y del mío propio gracias gracias Pedro les agradezco mucho esta oportunidad y le mando a toda la gente un saludo desde Aguascalientes aquí nos encontramos en Nizam esta fue una producción de Grupo Fórmula ya no ya